En conferencia de prensa, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Amexme Capítulo Cozumel lanzó la convocatoria para participar en la carrera virtual con causa Royal Race, la cual se llevará a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre, explicó Vilma Padilla Barbosa, presidenta de Amexme Cozumel. Va a escoger esta persona si son 5 kilómetros, 3 kilómetros o perrotón, porque también queremos el respeto también a los animales, entonces tú puedes escoger del 30 de octubre al 2 de noviembre el momento en el que tú quieras hacer tu actividad física, de 5 de la mañana el 30 de octubre a 10 de la noche el 2 de noviembre. Señaló que en ese lapso, los participantes a través de una aplicación que tendrán que descargar podrán realizar la carrera. Entonces va a haber un video de bienvenida de Cozumel, cada 500 metros te va echando porras, te motiva que lo hagas mejor y va diciéndote cada cierto tiempo chancanap significa chan, pequeño, lago y la imagen, ¿no? Y es que dijo, el objetivo es difundir también las bellezas naturales de Cozumel a través de Royal Race e inclusive los premios van enfocados a que visiten el destino. Con esta aplicación móvil pues no tenemos límite geográfico, entonces puede la persona correr en cualquier parte del mundo, entonces pues la idea es que vean su premio que es hospedaje y le vamos a ir poniendo más premios a ese hospedaje, ¿no? Sobre las causas a apoyar, Padilla Barbosa apuntó. Una son los comedores comunitarios con la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, con el Padre Enrique, que el día de ayer dio 1.700 comidas. El deporte adaptado es otra causa, que queremos apoyar a estas personas con cierta discapacidad, que sorprendentemente tienen unos muy buenos resultados a nivel nacional e internacional. Otra de nuestras causas es salvando amigos, dejando huellas, que es una asociación civil que se dedica al cuidado de los animales, principalmente de los perritos. Para inscribirse en línea y obtener más información, se debe consultar el Facebook Amexme Cozumel, el costo es de 200 pesos.